Este 12 de octubre celebremos juntos los 121 años del Parque Infantil de Diversiones. Visítanos en el área de juegos electromecánicos del Parque Infantil de Diversiones de 10.30 de la mañana a 4 de la tarde. Encontrarás juegos lúdicos de mesa, presentación de danza folclórica y quiebra de piñatas. Para mayor información visita nuestra página web www.cultura.gov.sb Parque Infantil de Diversiones Secretaría de Cultura de la Presidencia